Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín con ustedes, María Camila Salazar. Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Hoy nuestra invitada es Marilyn Oquendo, bienvenida. Bueno, Marilyn tiene una carrera bien interesante porque es periodista también, cantante de música popular, creadora de contenido, queríamos conocer un poco de eso, de su estilo, cómo interactúa con las tres actividades. Bueno, yo feliz de estar acá, pues les cuento que nací para el arte y por el arte, me encanta escribir, entonces tengo mi profesión y aprovecho ese don que Dios me dio para hacer canciones. Entonces, mejor dicho, y para hablar y comunicar por medio de mis redes sociales, todo lo que tengo para inyectarles a las mujeres, porque ese es mi público objetivo, empoderar a las mujeres a través de mi música, a través de lo que soy. Yo creo que todas las artistas en algún momento descubren para lo que están hechas o lo que les apasiona. ¿Cómo lo descubriste tú y cómo fue ese proceso? Bueno, pues yo creo que descubrí que quería ser cantante desde que nací, porque amo todo lo que tenga que ver con el arte, aprovechar el don que Dios me dio. Y en este momento elegí la música popular y en este caso, por ejemplo, solo para mí, que es mi primer sencillo, precisamente habla de eso, de una mujer empoderada que sabe lo que quiere y mi siguiente sencillo que es Beber, Beber también. Entonces, fue un descubrimiento obviamente a través de los años, encontrar esa identidad musical, tuve la oportunidad de hacer algunas colaboraciones con artistas del género urbano y en este punto de mi carrera ya reinventarme y ser lo que soy hoy. ¿Por qué la música popular? ¿Por qué en una ciudad pues respira reggaetón, respira urbano? ¿Por qué popular? Bueno, pues yo considero que yo lo llevo en las venas, porque desde que crecí mis papás me educaron con música popular, con vallenatos, de Dios me decías, y mi tipo de voz se presta mucho para eso, y aparte el género está tomando demasiada fuerza en la juventud, no solamente ya los viejitos escuchan música popular o en el pueblo, incluso a nivel internacional ya está presente en grandes premios. Para mí, la música popular es el modo urbano, entonces yo le quiero apostar a eso, a ser también como una de las pioneras, en este momento hay mucho espacio para la mujer en este género, y quiero ser una de ellas. Cuéntanos un poquito sobre tu historia musical, ¿de pronto has cantado otros géneros o cómo empezaste, cómo fue esto de la música popular? Bueno, les cuento que yo siempre he tenido pues como experiencia en la música, desde que estuve en el colegio, cuando cumplí 18 años grabé mi primer sencillo en pop, y sí, hice urbano, hice algunas colaboraciones con Jay Álvarez, con Noah Iori, pero actualmente hago música popular y tengo una canción con Jason Jiménez, con Joana Ayala, ya le he harto conciertos a Jesse Uribe, a Pipe Bueno, y estoy como súper enfocada en crear todo esto para el público. ¿Cómo se debe vestir una cantante de música popular? Vemos que usted está en rojo y negro, en alto contraste, pero normalmente ¿cómo lo hace? ¿qué prefiere? Bueno, pues yo creo que lo más importante de cualquier artista es que tenga su propia esencia, y nosotros tenemos muchos estereotipos y muchos clichés de cómo debe ser esta persona, cómo debe ser la otra. Yo, Mariel Noquendo, soy una mujer súper camaleónica, a mí me encanta mostrar mi autenticidad por medio de las pintas, entonces yo soy una mujer que le gusta mezclar colores, mezclar texturas, no soy la típica, por ejemplo, que el gorro, que el sombrero, que la bota, a mí me gustan mucho los caballos, de hecho estuve, soy de Amazonas, estuve un año en chalanería, pero qué chévere, como no sé, quizás incluso salir a cantar en un escenario con una pinta urbana, ¿por qué no? Ay sí, súper camaleónica, te veo que eres como un poquito arriesgada con los looks, y me parece súper lindo. ¿En qué punto decidiste tú arriesgarte y cómo ha cambiado tu estilo? Aparte me dicen que has estudiado también modelaje, y que esto complementa mucho la carrera artística, ¿cómo es eso? Sí, como les dije en un inicio, desde pequeña yo soy demasiado histrónica, de hecho también ha actuado, tengo una serie inspirada en mi vida, entonces, pues como que todo, todo ha sido como un conjunto y un proceso de lo que ya soy hoy, y me he ido construyendo poco a poco, siempre he sido una mujer como que, mi hermana es diseñadora de vestuario, entonces ella también me asesora muchísimo, incluso ella la que me viste en mis videos, solo para mí, que es mi último video, pues que lo pueden ver, ella me asesoró, entonces no, es como que siempre me he dejado mucho guiarme por lo que yo soy, por ser intuitiva. Marilín, súper interesante todo lo que haces, muchas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedicín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.